Señora Aurelia Sí, yo te quiero tanto Ay, el amor, el amor ¿Por qué tiene que tratar no más, lady? Yo quiero que tú me digas por qué te vas ¿Por qué? Por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Muchísimas gracias Jorge Laurita Para ustedes La promoción del masadre Muchísimas gracias Ay, amor, amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Seguramente porque te vas con otros, ¿sí o no? ¿Por qué no podemos salir? Porque se va cuando sales, lady Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas Por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Dímelo Cuéntame Para no llorar, para no sufrir Siento una pena dentro de mí Quiero espantarte y no sé por qué No sé qué tienes dentro de mí Por tu cariño quiero morir Siento una pena dentro de mí Quiero espantarte y no sé por qué No sé qué tienes dentro de mí Por tu cariño quiero morir Ay, el amor, el amor Nos hace feliz Y luego nos hace llorar Amigos bonilla ¡Eso! ¡Eso! Esa zapata de Amiga Perú Con Lady, 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 con Lady Maraza ¡Ey, ey, ey! Oye, Lely, Javier ¡Eso! Segundo Bonilla de Javier ¡Rumba, rumba! ¡Resa! ¡Joma, joma, joma! Pinto cerveza y toma, pinto cerveza y toma, pinto cerveza y toma Cepilladito, cepilladito Calzados Alexander Calzados Alexander ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Y con rojas producciones! ¡Así, así, 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 así se baila! Para mi familia, Castillo, Zabaleta, Erasmo, Shirley, Marleni, Alan, la señora blanca, salud, salud, muchísimas gracias Alan, ¡Eso! William Smith William Smith Muchas gracias, amigo Por confiar en tu amiga, tu artista ¡Ladies! ¡Ladies! ¡Ladies!